Hola, señor alcalde, profesores del ayuntamiento, Samuel, miembros del club, junta y bueno, sobre todo los jugadores y todo el público. Lo que vamos a hacer hoy es un homenaje, un reconocimiento a Samuel Elrovia. Es un jugador, lo voy a leer un poco que tengo aquí preparado, pero lo voy a cortar un poco. Es un jugador francés, dentro de un equipo de balomano francés, el Montpellier, y entonces yo supongo que la gente de entrada cuando lo hemos convocado, lo hemos preparado para hoy, dirá, ¿por qué el club balomano ganará junto con el ayuntamiento y la federación que nos ha pedido disculpas porque ha tenido un problema y al final no ha podido venir? ¿Por qué organizamos una...? Pues yo supongo que al ver la convocatoria para el acto de hoy mucha gente haría dos preguntas. Una primera, ¿por qué hacemos un homenaje a un chico con 26 años? Lo normal era hacerlo cuando se arrepían, cuando fallecen, pero eso ya veremos más adelante por qué queremos hacer esto ahora. Y la otra es porque aquí en Canals se hace un homenaje a un jugador que es francés. Pero bueno, es un francés especial porque tiene un vínculo con Canals que es su padre, que es de Canals, y toda una serie de familias que tiene aquí. Entonces, el vínculo que tiene con Canals es su padre, y su padre también es el que le introdujo en el balomano. Su padre lleva más de 35 años relacionados con el balomano, jugó en el club balomano Canals, cuatro temporadas, de 75-79. Después se tardó a Francia donde jugó seis temporadas en el equipo de decenas. Después allí también estuvo entrenando las categorías inferiores, que aquí equivaldrían a infantiles y carentes, aunque allí van por otro sistema. Después jugó ocho años en el equipo de tercera división nacional, el AGDE. Y después finalmente estuvo diez años en el Montañac, donde además fue presidente también del club. Entonces, cuando alguien está tanto tiempo relacionado con el balomano, pues eso es porque lo lleva dentro y porque al final le tiene amor ya, es algo más. Y entonces, pues bueno, suponemos que todo ese balomano que lleva dentro se transmitió de alguna manera a su hijo. Y entonces él empezó, Samuel empezó con nueve años en el Montañac, y allí jugó destacó de manera que a los 16 años ya entró en el equipo de segunda división del Montpellier. A partir de ahí, fue el jugador más joven en entrar en una de esas categorías, tanto de Montpellier como de France, para que veáis el destaque. Después, a los 18 años, ya lo seleccionaron en la selección francesa de sub-18, y debutó ya con el equipo de primera nacional. O sea, con 18 años ya empezó a jugar con gente como los hermanos Karabatti, Nicola y Luca, con Michel Bibou, y bueno, todo el equipo que tenemos en Pelier, que es impresionante, contándolo a él. Después, pues bueno, a los 22 años ya lo llamó la selección nacional absoluta, debutó contra Lituania en una clasificación del mundial de clases del 2009, y este año, en enero de este año, pues se proclamó campeón del mundo con la selección francesa en el mundial de sub-18. Entonces, el palmarés lo queremos destacar porque es impresionante, 6 campeonatos de la liga francesa, 5 copas de Francia, 5 copas de la liga, un trofeo de champions, 59 convocatarias con la selección francesa junior, 17 con la absoluta, y un campeonato de junio. Aquí volvemos a pensar en la primera duda que nos había surgido porque a un jugador con 26 años se le hace un homenaje. Y es que desde el club creemos que tanto él como su entorno, su familia, tanto aquí como en Francia, pues representan los valores que el club quiere, tiene y quiere tener, como pues la humildad, la sencillez, la honradez, ansia de superación y, sobre todo, pues el trabajo, el trabajo y el trabajo. Y entonces, creemos que es un homenaje, pero que tendremos que repetirlo porque su carrera está, como alguien dice, empezando todavía, y que queremos que cuando esté jugando sienta que desde tanto desde el club, como desde la Junta de Colombia, desde el pueblo de Canals, pues tiene su apoyo. Ahora, que tenemos aquí a Juan Parraga, que fue entregador de su padre. Un malvado. Un malvado, un malvado, porque sabéis, porque lo conocéis ya que hay bastantes, que yo estoy en mi casa. Para mí Canals es mi segunda casa. Y este equipo no es un equipo, para mí son mis chiquitos. Ya hay un hijo. Y... Un menta cifo. Un chiquito, para mí un chiquito. Y, lo tomaréis en broma, pero lo que ha dicho el presidente es nuestra realidad, la realidad de sus padres cuando empezaron el Valdumano Canal y mi realidad cuando empezaron el Valdumano Canal y el vóleybolejático. El objetivo era la limpieza, el jugar para superarse y que fuera gente limpia, gente sana en el mundo del deporte. La prueba era real, lo que estábamos haciendo es estar aquí. Antes le he dicho, ¿tú te acuerdas de tus padres, las palizas que yo le pegaba y las rampas que tenía y los espiramientos? Pero, señores, si es que era maravilloso, si es que era gente que estaba trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y a las 10 y media llegaba yo con mi Vespa, ¿no? Llegaba yo con mi Vespa primero a Lucuria, después a Canos, después al Calixto III, después al Rodrigo Sánchez, después nos cambiaron la pista, después nos cambiaron la pista. Ellos saben y yo lo que padecimos para poder empezar, empieza a jugar al Valdumano. Y encima ver que los ideales que ha dicho el presidente se están cumpliendo porque hay gente que aquí ha faltado porque está trabajando y otros que están todavía en esta edad estudiando. O sea, que el ideal de aquella juventud se ha cumplido. O sea, que trabajaban, estudiaban, jugaban a gole, a gole y jugaban a lo malo. Y entonces es algo tan fuerte que la juventud de hoy no lo entiende porque dicen tantas cosas, tantas cosas y después dicen que la juventud es hiperactiva. ¡Bah! Por favor. Y hiperactivos eran los padres de ellos, que tenían que trabajar, estudiar, ganar la pela y encima el deporte. Encima el deporte. ¿Y cómo lo hacían, señores? Que yo llegaba a la tienda y dije, yo es que quiero que suba más el Valdumano al canal. Y dije, no podemos más. Yo lo entiendo. Y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero yo sigo teniendo, para mí esta familia tan bonita que siempre que dicen algo, aquí estoy. Y te digo que este es un ejemplo claro de lo que se propuso en hace el tiempo. Y tú quieres hacer ahora, pues se está haciendo. Y yo, que también era local y también ha sido loco mío, le reto y le sigo diciendo que os ayude. Porque esta es la realidad. Todo demás es mentira. Y tú también le damos. Todo es mentira. Lo que tienen que hacer es que la juventud trabaje, que la juventud juegue y que se programe. Lo primero es entregarle unos polos, tanto para el polo del polo a la marocanás, que aparte este año estamos cumpliendo los 40 años de resistencia. Y son unos polos conmemorativos con los que llevamos casi todos. Y entregamos uno para él y para prácticamente todos sus amigos. Los amigos que han tenido, los detalles de la presencia. Gracias. 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 Bueno, permitiu-me que nos pese en Valencià, benvingut a todos, consejer, que esteu aquí acompañándonos, a toda la junta que hace este club de envolt tan interesante del programa de Valencià, que ahora hace más de 40 años, en Ebran. Bueno, efectivamente, benvingut a mi, el señor Parraga, representación de la Federación, profesor de todos, profesor de profesores. Parlaves de casament, jo crec que vam anar a la teva despedida totes vegades, però no, clarament, jo espero casar-te. També m'agradaria dir-li a Samuel que si algún día te casas, pues aquí estamos para casarte en el pueblo de Cana. Donar la alegria, no?, i l'enhorabona a estar família de la Zorreta, el señor Orrugia, a tota la seva família que està, sí que ha hagut acompanyándonos, perquè això és una habilitat molt gran, no? No té un fill que és campeó del món, del que siga, i principalment d'acreditades esportives, però sempre és molt important, no? Però un poble com a Valencià també és molt important, eh? Deu un club amb vol, com ell, tant és tan interessant i tan voluminós com sigueu vosaltres i jo, des de així, des de la galeria, animar-vos a tots a que feu el club de Valumano més important de la nostra comarca i per suport de la nostra província. Jo crec que el Deport, el dia parla, és molt important per a tots els jovems i així mos tindreu l'ajudament per a treballar-vos en tot el que podem, en tot l'euro econòmic, moral i de referència.